Por primera vez en la cúpula de la mezquita de Jamkaran, ciudad iraní sagrada cheíta de la provincia de Qom, se ondea una bandera roja que simboliza los próximos combates. La televisión estatal iraní transmitió las imágenes de la bandera ondeándose, la cual tiene un doble significado simbólico para el islam. Por un lado indica la sangre derramada injustamente y por otro, un llamado a vengar la muerte de una persona asesinada, informó el diario The Independent. La imagen se transmitió horas después de que se anunciara la muerte del líder militar iraní Qasem Soleimani, quien es considerado por los ciudadanos como un mártir tras ser asesinado en un ataque estadounidense. En redes sociales, la antropóloga iraní Tiziana Siabardín destacó que este gesto simbólico comunica que nos enfrentaremos a una batalla inminente. El símbolo tiene grabada la leyenda, los que quieran vengar la sangre de Hussein, de acuerdo al Daily Monitor. El símbolo tiene grabada la leyenda, los que quieran vengar la sangre de transporte, los que quieran vengar la sangre de los que quieran vengar la sangre de